Let's go Ranked En cuenca Se han vuelto locos mandándome cosas Pero ahí vamos Que sea leve Vamos a ver ¿Qué hacemos de esta mano, Marcus? Tenemos un Experimental Auburn Un Seol de Deni Luego una Unión Si encontramos el tercer mana Es buena mano Y ya con el cuarto mana Para Depopulate Segundo mana blanco Es muy posible Yo creo que podemos encontrarlo Este es un go, ¿eh? Sí, sí, sí Es un go Es un keep En toda regla Rings keep Rings keep Pero vamos en el play ¿Vale? Echamos Shatter Sanctum Obviamente porque entra tirada Ya, el problema es una actuación ¡Ah! Es la Mongo Red Entonces no nos da fastidiar Vale, bien, bien Vale, entonces esta curación Viene muy bien ¿Vale? Vamos a pasar Ahora mismo no voy a tirar esto Pero quiero que el oponente Se escame, ¿no? Obviamente no vamos a conseguir Nada con este Seol de Deni Así que vamos a tirar ya El Auburn Let's go Vale, lo suyo es otro Shatter Sanctum Tenemos un tercer camino aquí Para cuernos seis viditas Nos hace tres ahora mismo Vale, perfecto Pues tenemos para depopulate Let's go No voy a matar ninguna criatura Con el sensual de Derick Ni una El pollo elito Que vuela para adelante El pollo elito Que vuela para atrás La invasión de Tarkir Unión del tercer camino Seis vidas, por favor Venga, el quinto maná Para Sanjo Perfecto Además el segundo asunto Es que en eso queremos Empezar a robar Cinco Nos pones a quince Muy bien Ah, pues mira Muchísimo mejor Hasta mañana O ponen Hasta mañana He dicho Se queda este Shatter de Derick Para intentar hacer frente A esa Mirra's Foundry ¿Vale? Y creo que lo ponen Y ya se ha tilteado Pega con Mirra's Foundry Aquí No, a la cara Nos deja trece Muy bien GG GG Primera victoria de la tarde Parece que es nuestra tarde Vamos a ver si es verdad Cualquier jugador de agro Se queda roto Si le limpias la mesa Y no tiene hechizos en mano Para Para burnearte Y eso es lo que suele querer La La monorex Bueno No hemos mirado la story Ni dos minutos Luego siempre me decía A ver César Nada, nada, nada Para subir rápido En la season Nada, todo cosmetic Quien quiera Jugar O Asahili Que no la tenga ¿Vale? La tenéis aquí Mil oros Dos mil oros Dos sobres Y otros dos sobres Cuatro sobres Para conseguir dos retratos Si, claro que si Wizards Claro que si Y me parece que siempre me decía Lo dije No, no, no Para subir rápido Es mejor partida Rápida Monorex 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 Perdona Pero es que si amargo a la monorex Siguen siendo dos minutos Vale Tiene pinta De buenísima mano Salvo que no me gustan estas tierras Pero bueno Podemos tirar unas marchas Un kit Un kit Con un celeste Venga, otra monorex Por favor Shatter Shartum El problema es que Por ejemplo Si queremos tirar La experimenta Vamos a tirar igual Ya, claro Vamos Pero vamos Como dioses En una vidilla Experimenta la obra Y vale Un contra hechizo aquí Tiene pinta de counter Uff Uff Durísima decisión Es o tierra O sincopar Y me gustaría Coger el sincopar Eh Trioma Para terminar De fixear El El man Que te calles Cojones ¿En serio No te la jugarías A coger un sincopar Viendo que tiene Azul Negro Marcus Yo me cogería El counter A una sabienda De que podemos Sufrir en maná Y el único fixeo Que nos falta En realidad Es un maná azul Aunque nos piquemos Y tenemos el celeste Si entra el celestus Todo bien Si entra el celestus Todo bien Yo voy a por el Reikiplay No se tu Paeri Mastermind Paeri Mastermind Vale Pues esto nos va a ser Un resort Le vamos a meter Un castañazo De dos Para hacer que se confíe Juegue algo A la vuelta Se que deck es Lo he visto Hay mucha gente Jugándolo Venga A la vuelta Graveyard 3 Pasar Tiramos celestus Y ya tenemos Nuestro fixeo Y nos hemos guardado Un buen 5 par Fíjate Y un Silver Scratch Y venga Let's go No tenemos Landross Si Si No tenemos Landross Hemos perdido Dos tiras por ahí Pero tengo un convencido Porque sé que aquí Hay disfunción Aquí hay disfunción Comete la hada No se come la marcha Pues muy bien Let's go ¿Puedo hacer algo más? No voy a hacer nada Quien es que se haga de noche ¿Eh? Mandrin Pues take action Caer y Mastermind No quiero que salga de ventaja Mira Nos va a servir Nos va a servir Porque el robo Lo vamos a hacer igual Venga Fuera Es que eso son Ventajas de cartas Para el oponente Take action Voy a tirar El complete circuit Esta vez No lo quiero Que se lo coma la loba Hemos encontrado el mana Echamos el trioma Y listo Que nos pega de cuatro Si Pero podemos aguantar Kaito Este Kaito No era de una robar Si era de robar por cero Va a empezar a robar Claro Lo que es la ventaja Imagínate Imagínate Que le dejamos una fe Y Mastermind ahí Nosotros no podríamos robar Pero si te quedas Muy bien Ahora se morirá No te preocupes No la devuelve No la devuelve Va a entrar el aparatus Insta Instantaneously Desierta Y eso no le hace un negra control Eso no le hace un negra control A la vuelta le tiramos un ¿Por qué? ¿Por qué? O sea No lo entendí ¿Te has equivocado? ¿Te has acelerado oponente? ¿Eh? ¿Te has acelerado oponente? ¿Has hecho la de ¡Ah! Te lanzo esto ¡No! Me he equivocado Quería tirar la otra La ha liado La ha liado Ya está Perfecto Muchas gracias Inflames Gracias por la victoria Venga Un saludo ¿Qué más puedo decir? Estoy dando las gracias Es que Se le ha ido Es que se le ha ido Porque ha tirado un Ertai Me ha tirado un Ertai Y que encima Luego la vuelta No sé si me estará viendo O no Pero Se iba a comer Un solete Un solete blanco Grande Es que se tenía que haber Guardado el Ertai Esto es un Kip También Full man azul Let's go Blue power Vale Soldiers Vale Soldiers ¿Cómo te odio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te odio? No sabes ¿Cómo te odio? ¿Cómo no tengo Mananido? Tengo que coger La Cave of Coilots En esta ocasión Sí, sí En esta sí que Me toca a tierra Aquí con la señora La señora Parpullera Que le voy a pegar Un pinchazo de oro Me voy a pegar la vena Y la vida Que voy a recuperar Pues es lo que estoy pagando Manana Venga Sigue bien Venga pues Hasta luego Hasta luego Talía Y hasta afuera Sigue bien Muy bien Sigue bien Que se pueda ir Con esta marcha Dos Muchas presiones Ahora mismo Ah, mira Que miras Más hermoso Más hermoso Ven De tú Aparatus Venga Y ahora un limpia mesa Por favor Un limpia mesa Por favor Esto es peligrosísimo Esto ¿Qué está pasando aquí? ¡Bantam! Me curte fuerte Lo tengo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vale No podemos sacar el Celestus Es lo único malo Es lo único malo No podemos sacar el Celestus Pero me encantaría Poder tenerlo ya fuera Eh La cuestión es Exiliamos de 3 Aquí Para que no nos pegue tan duro ¿Vale? Portándole así A que tengas Guardado 3, 2, 6, 7 No, 8 Uy, 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 uy Bueno Mueren dos soldiers Mueren dos soldiers Buah, ese cracker Y no me queda otra Que hacer los 5 ¿No? Ganar 5 vidas Y tal Uy, que casi me muero El problema es que hay token Y duro Y sin maná Brutal catar No importa El problema es que sigue llenando la mesa Necesito otro limpia mesa Pam, pam Muy bien Va Eh Se acabó Se acabó la partida 4 exactos No podemos hacer nada Gigi Es por eso por lo que me hubiese gustado sacar este Celestus Porque así a la vuelta Ya se había jugado Obligado a soltar el Jyotian Y nosotros con Con maná Debius y listo ¿No? Ya está No nos queda otra Venga, pegamos Y además tiene azul Jyotian frontliner Yes Pegado en todo GG GG Y ponen De haber tenido una curación Nos armábamos también F Full F De verdad es que El que te digo yo No se pueden ganar Todas Pueden ganar todas Mucha suerte Y no me ha salido tan mal He imaginado si no llego a exiliar Eh Si no llego a exiliar El otro O sea Es que además Me hace más tokens Y ahí lo que necesitábamos Era otro limpio No, no lo viste Lo viste en la mano Ya está Pero el Kraken ahí En esta partida En una partida Así tan agro No lo vamos a ver Es muy raro Muy raro Uff Uff ¿Por qué tengo todas las básicas En la mano? Carby ¿Cómo le digo yo al juego? ¿Cómo le digo yo a la arena? Mira, dame otra mano Tengo cuatro tierras Por sacar el Mindsplay Por jugar Casi, casi jugar un Devil Casi, casi jugar un Silver Ya no hay Rakdos Ya no hay Rakdos Ya no hay Rakdos Están buenísimas Desde que perdieron el Inbox Ya no hay Rakdos Era lo más potente Que podías hacer luego Para copiar con una Chandra Y la Fábula Lo más importante La Fábula El poder robar, descartar Generar el Tesoro Abarrotísima la Fábula Voy a hacer un Keep En esta me pego un Keep Pero Estoy dudoso Estoy muy dudoso Vamos a echar el Maná Negro Vale Aunque no sea lo que jugamos ahora mismo Vamos a echar el Pantanito Vale Va a ser Enchance Es Enchance Vale Sería una 1 Una Colorless Spirit Sí, Es Enchance ¡Wala! La que te has mileado, loco La que te has mileado Me gustaría otra Tierra Azul Para tener a manos de Debius O quizás un Maná Blanco Para parecer San Juan Pero prefiero Maná Azul Para robar y encontrar más Maná A ver Nosotros podemos romper aquí Y encontrar otro Maná Azul En realidad tiene un Maná Blanco Venga, Resolve Si tienes algo más que jugar Es el momento Vale Podemos pastillear aquí Eligiendo El Token Vale Pero es que claro Me interesa Te he quitado los descuentos Del Yukai No se los monto Una mesa muy grande A Token Un Token Prefiero que no robe Que no tenga más posibilidades En esta partida Ese Azul Si se pierde Mira Mira Not bad, eh Not bad Pam Pam Dos vivitas No tiene nada Cuánto El Kirin que viene Lo único que puede Puede empezar a exiliar las cosas Pero vamos Puede llegar a caer un Sunfall Ok Naturalist Una Audacity Ya Tan pronto Ok Vale Podemos hacer una cosa Podemos hacer así No, no Este y este Así Tal cual Pam Y prefiero el Man Azul Prefiero el Man Azul Más que nada Porque casi todo Lo que tengo en mano Es eso Las básicas Tienes que tener Espección Paz Paz Entonces Augure Por que no me van a blanco Tirar de Stample Uh Callowell Callowell Lo que quieras elegir Me da igual Quiere pegar fuerte Vale Me parece bien Pega fuerte Van a blanco Pues que ni pintar Está clara Está clara la elección Rompemos esta mesa Aunque robo Aunque robo una carta Y ya está A dos cartas en mano En cuanto al oponente Vea que robamos cuatro cartas Es GG Y nada La cera es lo que tenemos que hacer Así Listo A pegarle palos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No En realidad no quiero que tenga otro Quiero uno Quiero uno, dos Tres Y cuatro Take action Venga, que eso es para encerrarla Efectio Muy bien No la vendo recto Te la llevo de paseo, sí, por supuesto Eh, GG Se pega el concile, eh ¿O no? No You have pace You have pace Y Bien controlado No le voy a dar información, quizás No No Ni tan mal Ni tan mal Te tienes que ir, Marcos A currar Siempre me tiras al gilis en pano mismo Ya te conozco Te tengo calado Te tengo calado, te lo cobro, eh Yo te lo cobro Si es por eso Que te vaya bien el día, Marcos Y gracias por pasarte, como siempre Este es un kit No aún Entonces, el gilis en es Esto es un kit, ¿no? Es que date esa mano No, mano blu, no Esto es un soldi, es un soldi Que vaya, vale, vale Es un mazo de soldi Es impredecible Entonces es un muy buen mago de control Oh, sí, bueno Venga, let's go ¿Tienes un guantachito? Contralézalo Contralézalo Just do it Just do it Venga, viene el soldadete Esto, sí Estaba claro Ay, Harbin, Harbin Ay, Mr. Harbin ¿Danny? Es un soldi Ay, sí, hermano Sí Ay, sí, hermano Escúchame Escúchame No entiendo nada Porque acá está el espíritu Es por Carlos Emetron Hagamos una vida Fake action Sincopare Sincopate 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 No, no Con uno es suficiente Me quedo sincopar Me quedo sincopar Me como al Harbin Que me peguen con todo esto Con esto puedo rogar ¿Es que puedo matar A las caduras Que tengo a élite ahora? No Pues Mira, de uno Espera Primero viene Hecha las cosas, ¿no? Así Pam Eh, no Escúchame Augurio Mana O sea Impepinable Ven Aquí Vente aquí Al pechito Mira cómo se queda para robar Mira cómo se queda para robar una carta Sabe lo que se viene Otra vez Ver Critch Fuera Largo Largo De aquí ¿Cómo se queda para robar? Sabe lo que se viene Sabe lo que se viene A ver, róbate Róbate No puedo ganar un montón de tiempo Venga, tienes que volver a llenar la mesa Para ser Para ser una amenaza, ¿no? ¡Ja! ¡Ja! ¡That was so good! ¡Action! ¿Qué te puedo? ¡No! ¡Pero me voy a dar otro sol! Venga, tres cartas Tres Pam, 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 pam ¡Uh! ¡Dos! ¡Full tierras! ¡Full tierras! ¡Let's go! Lástima que son tiradas Serían por tres Y luego cuatro Y a la quinta Es que tiene azul Aquí hay un contrahechizo ¡Segurísimo! De coste tres Quedándose con dos manas abiertas Y tal y Pascual Mmm Very descarado, ¿eh? Very descarado La deja entrar ¿Ven? ¡Venga, roba! Si bien es súper agresivo Yo tengo cuatro tokens ahí Para ir a por él ¡Venga! ¡Venga! Cátaro se sigue quedando Con dos manas abiertos Pam Pega, 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 pega Ok, necesito un maná de bien No, no lo necesito O sea, la ha liado La acabo de liar La acabo de liar No se va a pillar De hacer todos los blocks ¿Sí? ¿Uno? Mira, para que no le pegue Con la wandering Para que no le dé Una posible wandering Tendría que haber 8 de 6 No, por 7 No, porque hay una talía en juego Estoy malito, ¿eh? No me hagan mucho caso Pero vamos Que se recupere Venga, otro cátaro ¿Tienes otro cátaro? ¿Tienes otro cátaro? ¿No vale En veteran? ¿Sí? ¿Otro? No me simpatizas, ¿eh? Venga Son dos venenos que entran ¿Estás jugando de una tape? ¡Gracias! Muy buenas a Zori, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¡Siegue! Devious 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 White Sand Otra recta Tengo que encantar que se gira, gira y quiero Si no va a pegar No va a pegar No le interesa en realidad girarlo Si quiere, si quiere, si quiere girarlo Porque se va a llevar un token de camino Muy bien ¡Garrel! Bueno Gracias por hacer de día Si claro Llevatelo Take action ¿Qué pasa si te exilias en respuesta Una de las que eliges por Devious? Si te la puedes exiliar a velocidad instantánea Porque es como está ocurriendo Por ejemplo, con una habilidad activada O un hechizo Lo que ocurre es que esa carta Que te eligen que te exilia Se exilia primero Pero el resto de objetivos Se siguen aplicando Porque son varios objetivos O sea, no pierdes El efecto del Devious Pierdes solamente esa carta Ya que no existe el target El Devious hace target a 4 cartas ¿Vale? Me parece súper interesante llevar el vehículo De Kamigawa No, de Kamigawa no De Street of New Capena ¿Vale? Contra los Devious Porque tú haces ¡Ah! Que quieres devolverte eso y otro Devious ¡Pah! Lo giro y te si lo salgo Por ejemplo Por ejemplo Es muy bueno Muy bueno ese vehículo Vamos a robar 3 Naaaah Manna Guay Tenga y ya se encontré chido Joder ¿Puedo pegarte ya? Pam Vamos a ser Vamos a ser Besties aquí Seis De seis A encontrar la tierra Ahí está la tierra Mirrex N2 Venga, echa tus soldiers Venga Hínchate Hínchate Estás perdidísimo Ni nada Pues My turn, ¿no? A ver, yo soy el oponente y me rindo Ya, ya está O sea, tienes a un control player enfrente Que tiene todo el maná abierto ¿Cuánto tienes? ¿Cuatro? Pues paga cinco Venga, paga cinco Dale Dale, yo sé el contrahechizo que puedes llevar Y es el de los soldados Y es el de los soldados Con mucho Venga, retomamos el diamón 3 Bien Bien Que lo perdimos el otro día Ayer exactamente Va a ser Concretos y concisos Ya tengo la semana derecha He tardado que hacer la semana De esta semana Valga De nuevo que el de turno llega Que he dicho Que burrada he dicho May de turno May de turno Se me va Se me va la marco Se me va Muy fuerte Vale Pues esto es otra salida De Experimental Aguri Con una marcha defensiva Vale Obviamente el maná azul primero Luego el swampy Y swampy Swampy Y swampy Y Visitante Generous Are you so generous? Esto me puede servir Como Un segundo maná azul Duro Para por ejemplo Robar Tenemos dos experimentos Quebrarse El generoso Fuera Hasta luego Amigo Vamos a guardar No tenemos por qué enseñar Tan pronto Un yukai Hey Listen What child Hey What child Marcus What the fuck What do you want Ahora si Jefe Ha sido un placer Tenerte como siempre Por aquí Nos vemos mañana Bueno Mañana quizás No pueda hacer Que te vaya bien La tarde Marcus Es una alegría Es una alegría Tenerte por aquí Hincando Hincando el dedito Hincando el dedito Alator No Alator Si Alator No hagas esto No hagas otro Está bien Está bien Me gusta Me gusta Tenerlo por aquí Ole A curar gente Army Alator No déjate No vamos a llegar No te preocupes No quiero Voy a hacer un comentario Sin que sirva el precedente Hay demasiada mierda Que estoy leyendo A través de twitter Sobre ciertos streamers Y uff Que cantidad de mierda ¿Por qué la gente ¿Por qué la gente se mete En esos embrollos? Vale Tengo un aparato Tengo un iganjo Y quizás me pueda servir Nada Aparatos Está claro Paz Y no voy a meter Más gente Nada Nada Esa salsa No está bien Esa salsa No está bien Y menos que se ventile ¿Vale? Hay ciertas gentes Que hacen malas cosas ¿Vale? Hay gente que ha sido joven Como todo el mundo Han cometido errores Se pide perdón Se cambia Se hacen las cosas mejor Pin Pero eso tiene que quedar Entre ellos No tiene que ser Un apedreamiento público ¿Qué clase de personas somos Si nos metemos En esa mierda? ¿Eh? Yo ya cuando veo Conversaciones de ese tipo O historias de ese tipo Yo paso Yo paso Ya no 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 Pero es que Además Es que es un spameo Constante Es un spameo Constante De esa basura No, no mola No mola nada Llévalo contigo siempre Marcus Nunca Nunca sabe Cuando un malliquero Este va a llegar Y te va a decir Estoy malito Juguemos la última partida No vaya a ser Que no Que no salga de esto Lo siento por el humor negro Pero Oye Hacer feliz a alguien Que no vaya a salir De una Sibo Oye Vale Pues Pero esto Fácil Venga Deseale Marcus Este 3 Anfal Que duro Que duro Demasiado duro Ese Sanfal Destroza Destrozaísimo A ver Y no se quedaría roto Que tú tienes tu mesita Bien montadita Tus bichitos Y tal Venga Que el siguiente turno Te reviento ¿Eh? Controlero El siguiente turno Te reviento No juego No quiero jugar contigo Es normal Es normal Es normal Vale Ya empiezan las manos Mediocres Esto es una mano Mediocre Tirando a mala Con tan solo dos manos Si hubiese un tercer mana En vez de una marcha O en vez del perwe Hubiese un mana azul Uy Me lo pensarían Que el único robo Que tengamos Sea la unión Esto es una mano Muy rica En un robo Aunque vayamos En el robo Perdón Odio tanto Hacer Muria No sé yo A ver No lo sé No sé yo No estoy convencido No confío En este robo Venga Ya tenemos dos turnos De modo robo En realidad Sí En realidad A ver Que si ahora También sale Por ejemplo La de proliferar La de mirar Tres Encima se ve No ha salido No ha salido Vamos a tirarle El edicto Non token Fuera Para ganar algo de tiempo Y además Vamos contra ese deck Contra el deck de veneno Está fastidiada la partida Nos falta un mana ¿Dónde está el mana? Ya está Ya tiene la tierra Oye Si me da Si me da Para romperle la tierra No me voy a quitar No Esto no Se hace Esto no Se hace De quito Esto no Se hace Y ya vamos mal Ya vamos para atrás Además Dos miras Se ha acabado la partida Oponen Chapo Has ganado En las magic Has ganado Te has pasado el juego Te has pasado el juego Tío O tío Te has pasado el juego Si Si Ha ganado El oponente Ha ganado El o la oponente Ha ganado Ha ganado la magic Si ha pasado el juego Ha conseguido que su oponente No tenga mana Durante los tonos seguidos Y ellos Ya está Otra vez dos mana Vale Experimental Auri Bien Vale Hasta aquí de acuerdo De acuerdo Son tres cartas Que miramos Ya acabo el capo Y ya la Y ya tiramos Que si unión El mind Tenemos una marca Por si acaso Esto es un kill Tengo que hacerle ajuste Tengo que ajustarlo Un poquito más Podemos Podemos hacerlo Como más estandarizado ¿No? De De ponerle Esas cuatro copias De ciertas cartas Tiene una Rakdos Curioso Curioso ¿Del exilio? ¿Del exilio? ¿Del exilio? En realidad Esto me cura más Es más valioso Tenerlo en la mano Loba Nace Experimental Y es El mana El mana Of course Aunque ese fairwell No me desagrada Pero el mana Nunca se sabe Oponen que si quiere robar Y si quiere robar Ya está Así que no No tienes otra Ya está Fuera No es solo Y nosotros Al final Se te viritas Para el body Y listo Listísimo No Mirex, no A ver, que nosotros podemos tirarle un buen solete Siete viditas, venga Volvamos a empezar, lo único que tenemos Maná en mesa Perwals Paz En turno Un Mirexiano No puedo evitarlo Necesito Mi Field of Window Paz 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 Frensteren Tiene un montón de remo, ¿vale? En mano Y uno de ellos es una Braille Pero Nosotros tenemos que seguir jugando Se le tiene la Braille Y listo, ¿no? Ah, que no hay Braille Ah Que no lo hay Ah Tendría que haber esperado con esto Ataguar Pero bueno Esta Raspino A lo mejor la utilizo para robar, ¿eh? Bien Paz En turno ¿Quieres matarme a veneno? Sí, claro Paz Una Villa Una Villa La misma Que me va a hacer Pero para que me meta un veneno menos ¿Por qué no? Es más de gastar una carta Entre comillas Pues a lo mejor ahora le da por guaral Y dependiendo lo que sea Le tiro de visual Descubriendo a cien oponentes Que tenemos un contra de tir Ah, no No hacen nada Ok 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 7 Uy Liendo la prisa Un puntico, un puntico, ¿no? ¿Eh? ¿De uno? Sí Sí, sí, bueno A lo mejor me pego la chandra A lo mejor me pego la chandrita Me parece, a ver ¿Cuánto robamos? Uno, dos, tres, cuatro A ver A ver, a ver A ver A ver Ah, pero creo yo que uno está bien Nada más, ¿no? Uno está bien Uno nada más, uno nada más está bien ¿Vale? Que lo copie Pero solo uno está bien Quizá me he adelantado Cuando ese debius Porque claro, ahora he caído Uno, dos, tres debius Me he adelantado un poquito Me he adelantado un poquito Me he adelantado un poquito, creo yo Me he liado Bueno, pues nada Pues vamos a tener que Envenenar Me he adelantado un poquito Bueno Ya No Gracias Bueno Gracias Bueno Claro Ya está No queda otra No queda otra Si no limpia la mesa Pues no la ha limpiado Lo he jugado mal Lo he jugado mal Tengo que asumirlo Vale Tenía que haber tirado el debius Después de que me me lea así Bueno Pues 20 cartas 20 cartas ¡Oh! ¡Y el Kraken! ¡Oh! ¡Y el Kraken! Quédate mi Kraken Si quieres El Kraken Un Itali Un Itali Venga Un Itali Let's go Sí Fuera Eso, eso, eso ¡Ay! ¡Qué lástima! Que el Sol Tienes que jugarlo por cero ¡Qué lástima! Me levantas un token Muy bien Ah, pues me he jugado dos cosas ¡Guay! 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 Que no pasamos Ah, bueno Sí, claro Sí, sí Pasamos Ah, droga Bien Me haces todo el daño Volvieras Sí Sí ¡Guay! ¡Muerte por venenos! ¡Ahí lo veneno! ¡Ni tan mal! Pero eso ha sido una mala decisión Porque podríamos habernos devuelto a los debios ¿Qué es esto? No, 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 no No me interesa el señor de los anillos No me interesa Me interesa poco y nada Es para estándar No, entonces no quiero jugarlo Yo, el modern El pauper El pauper El otro modo de juego Ya, no, que lo siento Esto es muy malo Esto es muy malo Para tener demasiadas cartas en mente ¿Qué me gustaría? Sí Pero Uf No me da la vida A una tierra Para Celestus Y Podemos probar suerte ¿Vas a tener tantos chitos? Vas a hacer un fastidio ¡Toma, Durex! Durex turno 1 Pues el Celestus El Celestus Es que no tienes que coger nada más El aparatos te da igual Es que lo que tiene que pasar Es que yo no consiga el tercer maná Y el Celestus me va a dejar Robar, descartar Robar, descartar Hasta que encuentre el maná Para tirar otras cosas A ver, yo viendo esta mano de un oponente Digo Celestus Celestus Luego ya Si me toca otro Durex Ya Ya hablaríamos Pero a lo mejor O'Rig no lo tiene muy claro O'Rig dice No sé Pero parece falso El Hedius El Hedius Por su momento tendrá otro Un gato de Durex en mano ¿Qué llevas? ¿Cuatro de base? ¿A qué jugamos? Al descarte ¿No? Una Esper con Durex Muy bien Sans de Reverry Roba Bien Segundo maná Lo habías visto Y ya Claro Si está volando en contra Chiquito Sabes que puede contrarrestarlo Vale Entiendo Entiendo por dónde va el asunto Ah Tú también tienes un Celestus Celestus Aquí todo el mundo Tiene su Celestus Easy peasy Y a la vuelta Me tienes que encontrar ¿Está en un Minesplice? Pues sí Ahora me lo Supongo que tendrá Void Red ¿Eres una Espera para vos? Con Secret of Ghost Y Dark Dark Slick Shores Ya tengo el maná Para jugar Tal vez que puedo jugar Un Minesplice Sí Voy Red Vale Controlero Cool Dame un maná más Dame un maná más Que le voy a sacar El Minesplice Se va a cagar Lodito Yes 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 Y en mi opinión oponente Lo que había que quitar Era el Celestus Porque es lo que me he rampeado Muy bien Es un Memory Du Lush Memory Du Lush Another Du Lush Silver Scratini No es Vamos Impeminable Impeminable Muy buenas Majindexus ¿Qué tal? Guerra Armador Moorlander Pass Pass No tengo otra cosa Pass No tengo nada Control clásico Lo voy a descartar ¿Qué vas a descartar? Rick ¿Te parece falso? ¿O no te parece falso Lo que tienes que descartar? Seguramente es una Espermil Controlera Pero Espermil Una Tama Tierra Trapinos Towers Ya tiene que tener buena mano Me he quedado Toc dura Es decir Pero ya me he fastidiado O sea Me fastidiado Este Silver Scratini Es la diferencia Sobre todo Teniendo nosotros Online Un aparatus El problema es que tengo un Farewell Que en este caso Me va a dar igual Entonces Voy a tirarlo Por lo que más queramos Por si me toca Un Silver Scratini Robar ahora a full Robar a full Tenemos que recuperarnos Esta mano Y si que me quiere Tiene un Farewell Artefactos Que lo hago Lo iba a hacer igual Aunque yo me guardase Esa marcha blanca En mano Siphon Insight Es un quebradero De cabeza Enorme Sobre todo Si me coge Algún contrahechizo Y si hay una carta Que me encanta Es una carta Que me encanta Pero Pero Si ya Plainswalker No va a sacar ninguno Salvo que sea un Jace Para milearnos Como nada Recargamos los Mindsplice De aparatus Coge Ya Pero el Dex No se pone De nuestra parte En el turn Otro Memory Deluxe Vale Control clásico Lleva al oponente Bonito Durex La verdad Que ha estado Muy bien Ha estado muy bien No me ha convencido Mucho el primer Durex Para el Devious Pero si me ha convencido El Senko A mi rex Ok Ya está No necesito hacer nada más Un Fiel of Rim Por favor Ahora no me vas a decir Va a hacer un token No tiene que hacer nada más Va a hacer un token No tiene que moverse Es un gato Es como un gato Si yo soy un Spellpeer Se lo puedo pagar He hecho eso Quizás porque necesita Ah Yes Yes Un mazo de mí No vas a dar menos 2 Vas a hacer menos 5 Bam Castañazo Jace Castañazo de 7 ¿Por qué no has hecho menos 5? ¿Qué estás esperando? Tienes un Disipar Si tienes un Disipar Pues lo tienes Tienes un Negar Pues lo tienes Ya un Meili Sapir No te sirve Otagwara No me ve No El Cracky No Justamente ese No Dame de robar Por favor Necesito rellenarme la mano Es un Cracky No 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 Bueno Pues nada Pues let's go Let's go Let's go Insisto que la diferencia Por ejemplo Que tenía la Yesky Con respecto A la Esped Son los Memories Y es que esos Memories Jugados en el Cementerio Con reducción de Mindsplay Son igualmente útiles O a dos Es que por dos azules Estás robando dos cartas Maldita sea Maldita sea Me ha mileado El Silver Scratini Pero que mala suerte Todos estos Removas Lo ponen Todos estos Removas ¿Quién es el owner de esto? No, porque la tiene Creo que no lleva Perwell este deck Lleva solamente los Sunfall Tiene un Boer Ren Tiene un Boer Ren o dos Sigue robando Me quito un Sol Un Sol Quiero mi Sol Me voy a encontrar Me voy a encontrar Me empieza a tirar countdowns 自殺 Tiene un S Snow Me voy a encontrar No 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 Vi Espero que estés listo para perder. Tenemos que proteger a la gente. Confió y Jace murió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí es! ¡Hay confiado rápido la carta! ¡Verá si nos un calm down! ¿Cómo me ha salvado al Jace? ¡Bun! ¡Pero barbaro a la WandaRing por delante! Jace ahora lo que va a hacer es maje uno, pero luego tiene otro token. Así que... ¡Es capaz de meleearme 3! necesito un Pino Ruin necesito un Pino Ruin vale y tirarles con Miraks abajo muchas ventajas de cartas quizás un par de contrahechizos y luego un robo haremos bien pero si queda con 4 manás abiertos entonces tiene mi debius ok no se ha quedado con 4 manás para sacar un Jace y quitarme 15 y termina arrematando aaaah roundbreaker bueno pues descarta a ver si me toca robar cartas por favor aunque sea un Experimental Augury aunque sea un Experimental y poder buscar algo de robar necesito contrahechizos sobre todo lo más importante es un contrahechizo Sam ah pero ya estamos perdidos puede ser el Raker ahí vamos a hacer así me incómodo esto en el turno Jace puede morir a la vuelta tranquilamente con esta 3-3 por tanto la jugaron a Wanderlin en Perón menos 2 si hace menos 2 se roba 3 cartas prácticamente si se roba 3 cartas que encuentra un par de Jace más ni roba ok 6 cartas fuera hay un Ferro ahí tiene mi debius es mi debius another Jace 15 cartas 5 y luego con esto no puedo mediar 3 efectivamente 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 sí, sí un debius un debius dos debius nos falta un debius y lo va a tener aquí ¿qué opináis? lo tiene, ¿verdad? un debius con dos dures creo que no lleva más dures allá va la puerta mirad no me cartas estoy fastidialísimo no efectivamente tiene mi debius o sea rarísimo sería puede ser correr la que quiera ah el Fiel of Rain por favor que no tenga el debius que lo robe yo ahora no puedo jugar nada oponente otro Siphon let go va a hacer doble Siphon si quiere y me mira todas las cartas oh super controlado qué dolor qué dolor de dures Sanfau muy bien y estoy meleado o sea en realidad estoy meleado es GG es GG porque luego me hace otro Siphon se queda con una vale me va a sacar hasta una Wandering no le hace falta pero me la va a sacar Token para simplemente la 1-1 que necesita parar la de 3 efectivamente no tiene vida de sobra bien vamos a dar end the turn y a la vuelta nada más que con el Realm Breaker 3 cartas fuera y un Siphon inside 4 cartas no hay Next no hay Next he llegado hasta el final porque quiero ver más o menos qué copia del deck es vale y esta Esper es una Esper Control solamente lleva que yo sepa lleva un Tefering Who's Lost the Sunset lleva 3 o 4 Wandering Emperor 3 o 4 Yasis y es controlero al aguante aguante por favor aguante por favor y luego al Milio ya está y está muy bien y está muy bien me gustaría jugarla puede que mañana es muy 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 estable ah pues no teníamos el Devious aquí seguí en el deck el Devious muy buenas Plus B que tal y ya está pues mi no tenía nuestro deck que cartas tienes oponente Rake Rake que parece falso enséñamela simplemente enséñamela puedes jugarlas y esta es una de esas cartas que deberíamos de llevar como Dechi en este deck porque podemos sacar conclusiones muy fáciles a partir del turno 2 pero claro no te a la hora de controlar no te ayuda a turno 2 siempre puedes tirar por ejemplo un Sunset Revenry un Sunset Revenry o tirarte un Remual ¿no? tirarte una marcha de uno o un Shealdred o buscar que es lo que nos pasa muchas veces que hay que buscar con un Experimental pero enséñame las cartas que has elegido que has elegido ponen eso es lo malo que tiene la arena bien deseando tener como dirás para el Minesplice te ha gustado te ha gustado el Minesplice pero me podrías haber enseñado cartas podrías haber sido buena persona porque normalmente tú terminas una partida y lo que instantáneamente haces es recoger tus cartas en la mesa y ver que había pensado el oponente que es lo que te ha quitado aquí no es una cosa fea que tiene el Arena se acaba la partida y no te muestra las cartas esto debería ser una ficha para saber en qué piensan tus oponentes y aprender más del juego lo que yo aquí no puedo mirar que me ha quitado podemos deducirlo porque nos ha miliado pero en otras partidas no sería sencillo ¿qué nos ha quitado? un par de Silver Scratiny tenemos uno ahí uno dos efectivamente efectivamente un Silver Scratiny nos ha quitado que llevamos tres tenemos los tres Miles Play los tres debes estar en cementerio una unión Marchionera White Sam Fairwell quizás ha sido Fairwell no Fairwell dos los Samfall también están en cementerio pues habrá sido una marcha negra un Shell Rededit que hay pocos aquí ¿verdad? uno dos tres ¿no? tres Shell Rededit al final de la partida y se debería de poder ver pero claro no no piensan en ello no piensan en ello es más es muy complicado hacer eso es el mismo mazo es el mismo mazo a ver puedo mirar la lista venga voy a mirar la lista voy a mirar ahora mismo en el stream que es muy sencillo abro un tupper ¿dónde está mi lista? ¿no puedo ver la lista? claro porque se ha terminado la partida no aparece el listado cuando se ha terminado la partida pues no sé a lo mejor nos ha quitado una tierra en plan ha empezado desde el principio una marcha negra ya vamos a tres marchas negra y tres marchas blancas una marcha negra dos uniones una marcha blanca otra marcha negra otra marcha blanca pues ha sido vale sabemos que tiene una marcha negra exiliada vale la ha visto útil quizás un eiganjo porque no lo encuentro tampoco no el eiganjo está aquí un sincopar 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 pues los dos sincopares dos sincopares vale tiene un sincopar una marcha negra sé lo que tiene tiene un sincopar y una marcha negra me falta una carta ya está es que tengo que terminar es que me voy es que me voy mañana empezamos tempranito vale esto es por curiosidad esto es una cosa que porque podemos hacer en matemáticas no ah no si lo he dicho no 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 está bien está bien tenemos dos silvers que la tiene aquí nada más no si efectivamente vale pues ya lo tenemos tiene un sincopar una marcha negra y un silver scratin porque es lo que me falta aquí porque yo llevo tres silvers scratin uno que está aquí dos y me falta el de cero efectivamente ya está solucionado o sea esto se puede hacer en físico mucho más fácil es decir a ver que has cogido vale bien bien jugado muy bien jugado bien jugado